Llegaron las lluvias a Arboletes y con ellas la erosión en el Volcán de Lodo. Y pese a que se realizan trabajos en la playa frente al volcán, el lodo ya está a 80 centímetros del barranco. Desde el mes de noviembre del año 2019 avanza la intervención en el Volcán de Lodo de Arboletes, con la idea que el mar no se lo trague. Se están construyendo tres tómbolos con una inversión de 11.300 millones de pesos impulsados por la gobernación de Antioquia. Pero en la zona las lluvias empezaron hace varios días y ahora el terreno se ve desestabilizado. El municipio de Arboletes, como todos saben, es un municipio turístico por naturaleza y nuestro ícono, nuestro insignia es el Volcán de Lodo. Se ven grietas de 30 metros de largo desde el lodo hasta el mar. Si eso se llega a ir, peligra el trabajo de nosotros, ese es el sustento de nosotros. Una comisión conformada por la alcaldía y Corpuraba llegó al lugar para evaluar los daños y definir qué se debe hacer. Los diseños están hechos, cierto, y que tienen un costo aproximado de 7 mil millones de pesos, pero es un proyecto que lo está manejando la gobernación. En el lugar se construye el Parque Volcán de Lodo. ¡Gracias!